We are at the fucking Glenhouse Is made Yeah Ah El color de mis tabas son blancas al igual que tu jeva Aquí no vamos a descansar hasta que la moneda todo no llueva Me tiran la mala por ser de la nueva Me critican como Maren y Manro Amarillo bomba lo iba a hacer el Lambo No es mi problema si tu aquí te estas quedando Tranqui en la mía yo sigo avanzando Glen me dijo que me siga encaminando Mientras estos falsos matones ya me estan tirando Mientras estas bitches su location ya me estan mandando Mientras mama y abuela por mi todas las noches estan orando Mientras en la misma esquina que yo crazy sigo alaraqueando En mi combo nadie se queda atrás y uno esta progresando Tanto flor derramado que ya lo estan bogoteando Yo se que mi momento poco a poco esta llegando Falsos trappers me quieren ver mal Soy el hijo de ir en imposible que me puedan bajar Hay conexiones como lo del elemental Siempre se encojonan cuando ven a uno progresar Estoy de pie y eso que ellos pusieron el pie para que pueda tropezar Sigo buscando mis propias monedas maniga VMT y vida salvajes están yendo para arriba Que se afecto todo aquel que no nos creia Mañana seguiremos jodiendo cada tarima Estos giles me quieren ver mal Claro como no si lo de ellos es aparentar Tu fresa me escucha y me quiere conocer mas Quiero money para my mom A tu bandida le gusta mi flow En los parties siempre hay vasos blancos Mano que fue No 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 ya no ando pendiente al cel Solo ando pendiente a todo este papel Solo se brinda con champaña rosé Si no quieres problemas evita el racé Estamos en progreso ya no estamos en atraso Aparentan ser alguien y despues quedan como payaso Own me for a lil baby 18 is more crazy Every thing I do is amazing All by Tiger is no 18 of BBS Tiger is no time to lend it to an X In a bandida yo don't look for love Not even a princess look for sex